Ollentes de la Hora de la Verdad Uno de los últimos pasatiempos de los académicos, periodistas y simples rusos es buscar la filiación histórica y filosófica de Vladimir Putin. Realmente se trata de un fascista antieuropeo. Veamos. Iván el Terrible, así conocido por haber hecho asesinar a su propio hijo tras un ataque de cólera. Iván, sin embargo, hizo grande a Moscú. Construyendo el Palacio del Kremlin y expulsando a los tártaros de la Horda de Oro e invitando a los cosacos a colonizar la Siberia. Desconfiaba de Europa. Pedro el Grande, de la dinastía romano, era muy diferente. Nació en 1672 y murió en 1725 a los 52 años. Fue coronado a los 10, es decir, gobernó más de cuatro décadas. Embelleció San Petersburgo e hizo un gran esfuerzo por europeizar a su enorme y atrasado país. Creó una marina excelente y un gran ejército. Derrotó a Carlos II de Suecia y logró expulsar a los suecos de Rusia. Pero amaba a Europa. La mayor influencia sobre Putin es de un oscuro ideólogo. Iván Irgin, un fascista ruso que murió en Suiza exiliado en 1954. El personaje había sido formado en Alemania y pensaba que el Estado ruso podía unir desde Vladivostok en Asia al Portugal en el occidente de Europa. Y que había que rechazar a las democracias liberales europeas, en especial a las que postulaban la democracia. Sin duda, es una pésima noticia para todos. Les habló Carlos Alberto Montaner.